Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, ¿qué tenemos aquí? Es el último terrario que hemos preparado. Os lo voy a enseñar un poquito así más al detalle para que lo podáis ver bien. Y muchos de vosotros ya os estaréis haciendo una idea de para qué tipo de animal es, ¿vale? Pero la especie todavía no la sabéis y no la sabréis hasta que os enseñemos el siguiente vídeo, ¿vale? O en uno de los próximos vídeos, las nuevas inquilinas, ya que vienen dos, ¿vale? Yo creo que ya se ha dado alguna pista mirando estas ramas. Esta de aquí arriba. Un panel radiante. Ya más o menos os lo podéis imaginar. Pero bueno, no os vamos a decir de qué se trata. Así que lo que os proponemos es que dejéis vuestras posibles respuestas o las posibles soluciones abajo en los comentarios. Y a ver quién de todos vosotros adivina lo que está por venir. Ya os digo que os podéis hacer una idea, muchos de vosotros. Otros no sabrán qué significan estas ramas que están colocadas de manera horizontal. Pero pronto lo sabréis todos, absolutamente todos. Así que nada, dejad en los comentarios la especie que pensáis que vamos a meter aquí, sea de lo que sea, y próximamente os daremos la respuesta, ¿ok? Un saludo, bicheros.